Bueno, que Mike, ¿me ayudas ya con el corral o van a estar todo el día ahí sentado en tu caseta? Todavía sentado Pero me tenés que ayudar con el corral Estoy viendo cómo crece el césped El césped crece muy lento y tú te vas a aburrir ahí sentado Ayúdame aunque sea pronto Estoy aburrido, es lo más divertido que se me ocurre ¿Y por qué te aburres? Porque no hay ningún juego nuevo, estoy cansado Aburrido Pues coge tus diamantitos de dentro, vas y te compras uno ¿Qué no? Que mi diamantito no se gasta, se guarda ¿No te quieres gastar diamantito por los juegos? No, pero quiero un juego ¿Me regalas un juego, Ríos? Yo no te lo voy a regalar, pero ¿Sabes qué, Mike? Qué mal, pollo Pero tengo una idea, puedes conseguir un juego gratis ¿Juego gratis cómo? ¿Dónde? ¿Quieres que te lo explique? Sí, sí, sí Ven, 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 tenemos que ir al ordenador Ven, siéntate, siéntate que te lo voy a explicar muy fácil Es aquí en el ordenador, mira, te lo explico, eh Mira, así, así, mira, Mike ¿Cómo ves? Aquí en esta página que se llama Gamehack.com Aquí puedes conseguir los juegos que tú quieras ¿Vale? Los que más te gustan gratis Completamente gratis Y me dirás tú ¿Cómo lo voy a hacer, Ríos? Pues simplemente, por ejemplo, jugando Aquí como ves en la portada Simplemente, ¿vale? Pues lo estás viendo Te sabe la forma en la que puedes ganar Gemas del alma Las gemas del alma Como ves aquí en el apartado de premios ¿Vale? Las puedes intercambiar por valiosos premios Por ejemplo Si nos vamos más para abajo Sale el Minecraft El Minecraft vale simplemente 17.000 gemas del alma Y eso no consigues nada Jugando un rato Jugando un ratito Y consiguiendo misiones Puedes conseguir un Minecraft Completamente gratis Simplemente por jugar Es una pasada También puedes conseguir Cosas de Steam En plan 20 euros de Steam Puedes conseguir, yo que sé El Skyrim Puedes conseguir Eurotrux Es que está muy chulo De verdad que aquí puedes conseguir Los juegos que tú quieras Por simplemente Jugar Simplemente jugar Por ejemplo Los juegos que podemos jugar Chicos Están War Thunder Leech of Angels Crows Heavy Metal Machines Aurora Kingdom Y diréis ¿Y qué tengo de hacer Para poder jugar? Por ejemplo Le dais click a cualquiera De los juegos que pone Juega gratis Y aquí os pondría Qué es lo que debéis de hacer Por ejemplo Aquí En este pone Registra a través del botón Jugar gratis Confirma tu cuenta De correo electrónico Y gana 5 batallas Al ganar 5 batallas Conseguiríamos 1050 Gemas del alma No está nada mal Juega y consigue 3520 Gemas del alma Por 3 tareas Es que es muy sencillo Así que chicos No dudéis en jugar De verdad que esto está chupi y chulo Aparte hay un montón de juegos En los que os puede gustar También podemos ganar Gemas del alma Jugando a Roblox ¿A quién no le gusta Roblox En este canal? Por ejemplo Conseguimos 50 gemas del alma Por realizar 3 tareas en Roblox Difícil Para nada Antes de seguir Y abrir cofres ¿Vale? Porque aquí tenemos unos cofres Y tenemos unas 5000 gemas Para abrir más cofres Aquí con nosotros Para ver qué premios nos toca Quería enseñaros también Que en conseguir más No solamente podemos jugar A juegos de los que nos salen aquí También hay como minijuegos ¿Vale? En los que podemos jugar Para conseguir gemas Muy bien Ahora simplemente vamos a abrir Más o menos unos 4 cofres Para que veáis Qué es lo que nos puede salir Nada más comenzar en el juego Te dan un cofre de bienvenida Y si te pones desde el móvil Te dan un cofre Por haber entrado desde el móvil Vamos a abrir estos 2 cofres A ver qué nos sale ¿Vale? Vamos a darle A abrir el cofre A ver qué sale A ver, a ver, a ver, a ver Mike estás preparado Para ver lo que nos sale Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es? A ver Vale, madre mía Vale, esto es una runa ¿Vale? Que la puedes intercambiar ahora mismo Que nos proporcionaría un 10% Para ganar más gemas del arma Durante 24 horas En los juegos En las tareas de los juegos ¿Vale? La verdad que está muy interesante Y no la vamos a utilizar ahora Porque no voy a jugar ahora mismo Pero después Tú si quieres ¿Vale? Para conseguirla Pues la puedes activar Le darías aquí a usar runa Y ya está Simplemente tendrías un 10% más De gemas del alma Vamos a abrir el resto del móvil A ver qué tal Mira, aquí nos pueden tocar Un montón de premios más Como estás viendo Así que vamos a abrir el premio Ojalá nos toque algo chulo Chulo, algo chulo Por favor, algo chulo Y nos toca Uuuu Otra Otra de estas A ver qué es Es la misma, creo ¿Es la misma? Sí, es la misma Perfecto, perfecto Ponerlo en el inventario Tenemos dos iguales Así que ya tendríamos un 10% Y un 10% Para poder ganar más gemas del alma Ay, que está muy bien Muy bien Ahora vamos a comprar Con las gemas del alma que tenemos Vamos a comprar cofres Y diréis ¿Qué cofre vas a comprar, Rius? Pues fijaros aquí, chicos Porque esto es increíble Este cofre, chicos Se llama Cofre del Creeper Y diréis ¿Qué hay dentro, Rius? Pues hay Case random Del Steam Y una cuenta de Minecraft Premium Así que Vale mil Solo vale mil cien gemas Así que vamos a abrir Un cofrecito Ahí lo tenemos, ¿vale? Lo vamos a abrir Vamos a abrirlo A ver qué tal Como veis, chicos Tenemos un montón de case random Y en medio tenemos Una cuenta del Minecraft ¿Nos tocará esa cuenta del Minecraft? Vamos allí Vamos allí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver qué sale, a ver qué sale A ver qué sale ¿Qué sale? 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 ¡Oh! ¡El Minecraft! ¡El Minecraft! ¡No! No ha salido el Minecraft ¡Qué pena! Madre, madre, madre Una cuenta random Y a ver qué es Half Pup Impossible Madre mía Es un juego Ahora veremos de qué trata Bueno, no nos ha tocado Minecraft Pero no hay que No hay que decaer en la intención Vamos a intentar abrir otro cofre más Del Creeper Venga, un cofre más del Creeper A ver qué nos sale A ver si nos sale ¡Uy! ¡Miro, miro, miro, miro! En este cofre hay dos cuentas de Minecraft Así que esto puede ser que nos toque Vamos a darle otra vez Va Abrimos otro cofre del Minecraft Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Nos tocará No nos tocará No nos tocará No nos tocará Sí, sí ¡Toma! 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 ¡Toma, Mike! ¡Tengo una cuenta de Minecraft! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a comprar Un cofre de estos del Guardián A ver si me puede llegar a tocar ¿Vale? Porque fijaros, ¿vale? Lo vamos a comprar aquí Quiero que me toque Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí El Star El Star Wars Battlefront Que ya sabéis que a mí me encantan Los juegos de Star Wars Así que venga Vamos a darle Vamos a darle Eso o el GTA V También está súper chulo Venga, a ver Que me toque un juego bueno ¡Guay! ¡Guay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chuli! ¡Uu! ¡U! 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 ¡Una cuenta! ¡No! ¡Un Steam Random! Venga, venga, venga Un Steam Random A ver qué es A ver qué es A ver qué me toca A ver qué me toca O el War Hunter También tenemos la aplicación móvil Donde encontraremos muchas cosas más Por ejemplo Aquí arriba Tenemos un apartado Que se llama Zona App Nos metemos Y simplemente Por ver un anuncio Recibiremos Unas gemas del alma Un apartado muy interesante también Que tenemos en la aplicación Es el apartado de ofertas Como veis Aquí hay un montón de ofertas Las que podemos realizar Por ejemplo Descargarse juegos Instalar aplicaciones E incluso En registrarse en sitio Simplemente Y ganar gemas del alma Así que la verdad Que no está nada Nada mal Así que dudéis En instalar esta aplicación también Que aquí conseguiréis Muchas más gemas del alma Fácil y gratis Otro apartado muy interesante Es el apartado de comunidad Donde la gente En el foro Y más cositas así Te enseña pues Cómo conseguir más gemas del alma O te enseñan truquitos Y te enseñan esas cosas ¿Vale? Por ejemplo En mejores temas Te sale Cómo conseguir gemas Más rápido Tú entras Lees Y te informas de todo Y la verdad Que te hace conseguir Gemas mucho más rápido De lo que tú te piensas De lo que tú te piensas La verdad que las consigues Muy, 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 muy rápido En la página web También puedes encontrar Un apartado Que pone cómo funciona Te saldrá pues nada Pues simplemente El sobre nosotros Las simples normas Y también te sale Un apartado que es el tutorial Si lo haces La verdad es que Es muy simple hacerlo Y te explica 100% Cómo funciona esta página También no quiero Que os perdáis Lo que son las ofertas de hoy En las ofertas de hoy Que tenéis a la derecha Os ponen las cosas Que más gemas del alma conseguís O las que están Más ofertadas En este día Por ejemplo Como ya he dicho War Thunder Se lleva la palma hoy Con un montón de monedas Con un 20% de más De bono por jugar Y el AK-47 Elite Build Se lleva un 4% más ¿Vale? Descontado O sea Esto Está increíble Así que No dudéis de verdad En realizar las ofertas del día Porque son Increíbles Bueno chicos Y además Para todos aquellos Que se registren Con el link Que está en la descripción ¿Vale? Con todos ellos Hay un sorteito Increíble ¿Vale? De las tres personas Que más gemas del alma Consigan ¿Vale? La que más consigo Se llevará Una cuenta de Minecraft Premium Completamente gratis El segundo Se llevará 3000 gemas del alma Y el tercero Conseguirá 1000 gemas del alma Simplemente por haber jugado Así que chicos Ya sabéis Registraros con el link Que tenéis en la descripción En Gamehack Jugar Conseguir Las máximas gemas del alma Que podáis En una semana Y el vencedor Como ya he dicho Se lleva Una cuenta de Minecraft El segundo 3000 gemas del alma Y el tercero 1000 gemas del alma Que no están nada mal Así que chicos Ya sabéis Gamehack Es increíble Podéis tener Vuestros juegos gratis Simplemente ¿Cómo? Jugando gratis Si es que esto es lo mejor Ahora os voy a enseñar A cómo recibir Vuestros premios Es muy sencillo Simplemente le daríais Aquí a tu equipo Y donde hemos conseguido Los cofres Y las runas Simplemente pues aquí En premios ¿Vale? Tenemos un valor De premios En 39 dólares Por ejemplo Entonces aquí tendríamos Por ejemplo El tutor Luego hemos conseguido El half pass impossible ¿Vale? Las king king Discount ¿Vale? De entre un por ciento El minecraft Y esas cosas Por ejemplo Si clicamos aquí Tendríamos el minecraft Pero si veis ahí La clave La estoy borrando Obviamente Porque es para sortearla Pero ahí tenemos La clave del minecraft Que simplemente iríamos a moyan Pondríamos esa clave Y conseguiríamos el juego Totalmente gratis De verdad Que sería una real Pasada Así que nada Mike Con esto podrías conseguir Miles de juegos Ya sabes Hay millones de juegos Para poder conseguir Hay muchísimas cosas Así que nada ¿Por qué no juegas? ¿Ven Mike? ¿Y así cómo se pueden conseguir Los juegos gratis? Entonces Me estás diciendo Que jugando gratis Puedes conseguir juegos gratis Para jugar gratis Exacto Jugando gratis Consigue juegos gratis Para jugar gratis Sí ¡Cómo mola! ¡Hola! Voy a jugar Vale Pues adiós Mike Juega vale Adiós 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 Adiós